Las especulaciones que desde hace semanas rodean a Gabriel Soto e Irina Baeva sobre una supuesta separación han llegado a oídos de Geraldine Bazán, ex esposa del actor, quien tajante se manifestó ante las preguntas sobre el tema frente a la prensa. La actriz de Corona de Lágrimas 2 durante un reciente encuentro con la prensa se olvidó del silencio con el que solía manifestar su postura ante todo lo que le preguntaran relacionado al padre de sus hijas para dejar claro que la actual situación sentimental de Gabriel Soto es algo de lo que se desconoce y que quedó en el pasado por lo que no puede hablar del tema. La verdad no sé, no es algo ahora sí ni me importa ni me incumbe, declaró contundentemente. Geraldine Bazán además destacó que es común que se le relacione con polémicas ajenas pues son personas públicas que aunque viven situaciones comunes y corrientes se les da diferente difusión por su profesión. No son polémicas mías, la verdad para nada, así que estoy muy bien, muy contenta nosotros porque estamos expuestos en este medio, pero lo que pasamos tú o él o yo le pasa a mucha gente en el mundo, en nuestro país, entonces creo que es simplemente saber cómo sortear ciertas cosas y aprender y creo que es lo más importante. Dijo, la mamá de Elisa y Miranda aseguró que su pasado está justo ahí atrás, por lo que ahora está enfocada en su vida profesional y en el cuidado de sus hijas. Todo lo demás queda atrás y sí es parte de algo que traes colgando, pero no ha sido parte de mi vida este año y lo cierro muy agradecida, también con muchas expectativas por el año que viene. Muy contenta, muy satisfecha, con mucho trabajo y sí cosechando todo lo que hice en el año, apuntó. Gabriel Soto habla sobre rumores de separación con Irina Baeva. En múltiples entrevistas, tanto Gabriel Soto como Irina Baeva han aclarado que su relación continúa igual que sus planes de boda, echados por tierra los rumores de separación y teorías sobre un supuesto contrato que les impediría conformar una ruptura. Shakira impacta en la red social al Lookator.